El Barrio de Santiago 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 de la caña. Tú eres tu serás tu serás el sentido que se quema una candela de los sentimientos míos. Por eso, 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 por eso me llevo a la caña de los besos. Si se ve que en el amor duele el corazón y el alma a ti te duele. Sabe que a mí me pasa igual, no puedo evitar quererte y a ti, y a ti quererte. Ya vendrá la maruga luego vende el alba y en ti pensando siempre llora a quien no se había amado y pide a los demás lo que él mismo no tiene. Ay, me gusta tu ando tu pañuelo en el cuello llenita de lunares. Ay, me gusta tu ando tu pañuelo en el cuello llenito de lunares. Ay, me gusta tu ando tu pañuelo en el cuello llenito de lunares. Bien, todo bien. Gracias. Mi primer recita lo di con 13 años en el hotel Jerez, la ciudad Jerez de la frontera, pero antes de mi primer recita pues yo hacía algunas bodegas con Juan Morao, con con José Vargas Mono, con Fernando de la Morena y muchos muchos artistas también que venían de Sevilla, ¿no? Con chocolate. Entonces yo era pues una niña muy pequeña cinco años, seis años que me llevaba a mi padre. Tenía que ir con mi padre o con un con un familia mío porque, bueno, a mis padres le han gustado siempre pero jamás se han dedicado a cantar flamenco, ¿no? Simplemente yo creo mi madre me parió para ser artista, para ser cantadora de flamenco y, bueno, y creo que vengo de una buena rama, ¿no? Ellos son gitanos, de una buena raza, de gente buena, noble y de un buen barrio, del barrio de Santiago y por eso pienso que yo habré salido artista, ¿no? Arza. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ole! 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 ¡Eso es! 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 Y el corazón tras la puerta llama que llama y nadie le contesta Ahí dentro hay un fuego de fiesta De vino, de pena y de mesa bien puesta Y el corazón en la puerta Llama que llama y nadie me contesta Ya está ni barro ni cristal Que ya no levo mal Camisa de asafrao Ni triste pantalón Ya está ni barro ni cristal Que ya no levo mal Camisa de asafrao Ni triste pantalón Que si tu mano no ayuda Tu cuerpo no aprieta Maldés que no abriga A la frente que sueña Lluvia que no moja Solas que no sueca Baja que va tarde Uye que no llueve ¡Eh! 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 Mira pa' arriba y verá Mira pa' arriba y verá Mira pa' arriba y verá Doce barcones abiertos Y una ventana cerrada Y el corazón tras la puerta Llama que llama Y nadie le contesta ¡Vale! Hay dentro y un fuego de fiesta De vino De pan y de mesa bien puesta Y el corazón tras la puerta Llama que llama Y nadie le contesta ¡Vale! 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 Paso con cielo, bulería, capito de alegría. Ay, mi camarero, trocito de cielo, no hagas la cuenta que puede que tenga que ser mi abono. Ay, qué rara está esta luna. Ay, qué luna tan extraña. Asomarse en esta luna, como, como, si no me asomara. A quien habla, a mí no me habla. A quien miro, a mí no me mira. Vaya un espejo, vaya un espejo que me miro. Ay, no me se ve. Y el corazón tras la puerta. Llama que llamo y nadie lo contesta. Ay, dentro hay un fuego de fiesta. De vino, de pan y de mesa bien puesta. Y el corazón tras la puerta. Llama que llamo y nadie lo contesta. Y el corazón tras la puerta. Llama que llamo y nadie lo contesta. Llama que llamo y nadie lo contesta. ¡Viva mi madre! ¡Viva mi madre! ¡Viva mi madre! Bueno, y ahora voy a cantar un poquito por Malagueña Música Allá buscamos la flor que amabas Yo entré en el jardín del mar Allá buscamos la flor que amabas Ay, me encontré A la limonera Ay, que era la que yo buscaba Ay, para el alivio de mi pena Ay, me encontré en el jardín del mar Yo entré en el jardín del mar Ay, de morir Ay, sin poder Ay, de morir 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 Ay, tan solo te tengo a ti Ay, tratame tú con cariño Ay, de morir 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 Ay, am , marいく Young... Ay, de morir Por ejemplo, y como tantas y tantas y tantas cosas. Por ejemplo, y como tantas y tantas cosas. Por ejemplo, y como tantas cosas. Marisa. Marisa. Y un día se me enurvió. Y fue la tarde que te vi. Ay, pero Dios me perdonó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que llores por mi querer. Te tienes que llegar a ti a día. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que llores por mi querer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es lo que me preguntáis. Yo pienso que no. Que siempre el hombre en el flamenco creo que es el que ha tenido la voz cantante, ¿no? Lo que pasa que de unos años acá, pues la verdad que lo siento por los hombres, pero las mujeres también estamos dando caña, ¿eh? Allí, pues la verdad y la verdad. Allí. ¡Gracias! 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 Sé que se la ha casado, sé que se la ha casado, la mañana de mayo, Dios mío, ¿cuándo será? A mí la guardina, a mí la guardina, ¿a quién no suelta? Convías en el agua, daña que sí, la puerta abierta. conmigo se le va a me acercar sin que la puerta haya abierta ¡Vale! ¡Carrimita viene! 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 Y el amante se va a sacar una hoja. ¡Gracias por ver el video! 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 Comprarme, comprarme, comprarme por Dios Y una camiseta siquiera cada vez te puede amar Ya no sea lo mío, Manuel Mañana hay barro, mañana hay barro Cuatro tiras de mulas llaves de carro 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 Camino tono, Camino tono, Camino tono ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!